Ve con quien esta la gente carnal Esos que hace tiempo estaban contigo Hoy los tengo yo hijo de tu perra madre Te voy a partir la madre Me toca a mi, soy el patrón Hijo de tu puta madre Me la pelas tu y toda tu dinastia Hijo de perra